La libertad en Argentina le debe a Miguel Labuelo un monumento. El logro argentino le mostró, junto con otros grandes, cuánta poesía se puede poner en una canción de rock. Su subtítulo para mí es El Adalit de la Libertad. Miguel Labuelo, El Adalit de la Libertad. La vida de Miguel Labuelo fue muy, pero muy difícil desde el mismo momento en que nació. Su madre tenía tuberculosis y nunca conocía a su padre. De hecho, hasta el día de hoy no se sabe quién fue el papá de Miguel Labuelo. Con pocos meses de vida fue traído aquí, a este orfanato, al preventorio Roca. Hasta que a los cinco años el director de esta institución lo llevó en adopción. El abuelo nació en el hospital Tornú, pero al poco tiempo de nacer lo traen a un preventorio para hijos de madres tuberculosas. La mamá de Miguel había contraído la tuberculosis y había un alto riesgo de que pudiera contagiarlo. Entonces, en ese momento eran separados los hijos de sus madres y fue que Miguel llega al preventorio Roca, Manuel Roca, donde pasa sus primeros días de vida. Días que se convierten en años porque como la mamá estaba en una situación, la mamá mejora, Virginia Peralta era su madre, mejora de la tuberculosis, pero estaba en una condición muy vulnerable que no podía mantenerlo. Miguel no tenía un padre reconocido. ¿Quién era el padre de Miguel Abuelo? El padre de Miguel es un misterio, ¿no? Que realmente eso le ha traído a la vida de Miguel una cuota de dramatismo importante. No solo por haberse criado en un hogar, en lo que después sería un reformatorio, como fue mucho tiempo después este lugar. Realmente para Miguel el hecho de no haber conocido a su padre, de alguna manera trajo una contextura psicológica, por decirlo de algún modo, que lo llevó a tener un cierto resentimiento con la vida, con el mundo, y a tratar de buscar alternativas de cómo llevar su existencia. Buen tipo, ¿viste? Lo que pasa es que arrastraba una vida muy dura, ¿viste? Y estaba todavía como vengándose del mundo. Era su coraza, ¿no? Con el mundo que tal vez la había golpeado sin que él quisiera, de chico, ¿no? Él tuvo un recorrido importante en su infancia, entonces tal vez era su manera de reaccionar ante el mundo. Y ya en la intimidad era otra persona. Era súper solidario entre cualquier problema de nadie. Y después tenía eso de cabroncito que sacaba a pecho cada rato. Pero a nosotros ya en cierto punto nos resultaba entrañable, ¿no? Sus arrebatos. Ya después de un tiempo nosotros éramos familia ya con él. Y él era muy generoso con nosotros. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras saber cruzando la mar, te seduciré. ¡Felicidad yo! ¡No! 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 Y luego cuando va con su madre a los suburbios de Buenos Aires, como eran por entonces en Munro, es que empieza otra vez la vida callejera, a juntarse con personajes barriales. Y esa etapa también lo forja un poco como el peleador callejero que conocemos. Empieza a hacer boxeo, quiere ser boxeador profesional, se anota en las ligas. Empieza a tener como una serie de amigos que quizás no son los que uno elegiría para sus hijos. Cuando se acercó al centro, la zona de calle del centro era Corrientes. Y Corrientes estaba lleno de intelectuales. Su hermana hacía teatro como contaba con Héctor Alterio, con Norma Leandro. Entonces empezó a incursionar en un mundo donde la literatura, donde Shakespeare, eran cosas del día, de todos los días. Entonces Miguel siguió incorporando esa información. A tal punto que Miguel se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer la carrera de letras. A él no le importaba tener título, él lo único que quería era recibir información. En 1966, con 20 años, decide vivir en Capital para empaparse de la bohemia que había en la ciudad. Recae en la Pensión Norte, donde conoce a su amigo Pipo Lernú. En ese lugar ensayaban los beatniks, una de las bandas fundacionales del rock argentino. La vida de Miguel y la música empiezan a formar un matrimonio que duraría para siempre. Miguel Abuelo es algo que se fue produciendo. O sea, al principio era Miguel Ángel Peralta, un pibe chiquitito, busca vida, medio de la calle, que había estado en un reformatorio, que no sabía muy bien qué hacer de su vida, que quería ser poeta pero no tenía un mango, que por ahí choreaba alguna cosa para poder vivir. Y se fue convirtiendo en un gran músico y un extraordinario letrista. Y primero nos juntamos los dos. Yo lo conocí en la pensión donde estaba Morris y Javier y se formaron los beatniks. Y lo llevé a la cueva y se fue de a poquito. Él venía del folclore, cantaba folclore. No sabía mucho de rock. Conocía a los Beatles, lo obvio, pero no... Y se fue metiendo con nosotros, interesando. Y fue un viaje descubrir con él junto a las cosas. Muy interesante. En 1967, casi por casualidad, le ofrecen un contrato discográfico. Miguel, que no tenía banda, mintió para no perderlo. Y ayudado por su amigo Pipo Lernut, Miguel Abuelo recluta a todos los músicos de su banda en Plaza Francia, donde se juntaban los hippies de la época. La banda no dura mucho por problemas internos. Tres años más tarde, Miguel decide viajar a Europa. Papo y Miguel no se llevaban bien. Papo quería hacer luego, luego, rock and roll. Y Miguel quería hacer baladas, quería hacer Sgt. Pepper. Un poco de música clásica, un poco de folk, un poco de rock. Papo lo contaba eso también. Claro. A Miguel le daba la voz para hacer eso, la imaginación y la creatividad. Y entonces terminaron peleándose. Y le dijo a Miguel, Miguel le dijo a Papo, Tomá, quedate con los abuelos de la nada, yo me largo solista con Miguel Abuelo. Y grabaron un disco sin Miguel, el primer tema que compuso y cantó Papo, que se llama En la estación. Después se largó solista y fue uno de los tipos que más influyó en Espineta. Espineta siempre dijo que muchacha ojos de papel viene de mariposas de madera, el tema de Miguel, compuesto mucho antes. O sea, la poética de metáforas extrañas, mariposas de madera, es rarísimo. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro y cuando te encuentro no estás. ¿Recordás el momento exacto y cómo y dónde lo conociste? Una fiesta en Ibiza, con mucho consumo de sustancias. Él estaba con su novia de aquel entonces, que se llamaba Teche, y toda la ceremonia de él, te miraba, te semblanteaba, en un momento medio te patoteaba, después se ponía cariñoso, después le resultabas interesante, te interrogaba. Tenía también un personaje. Nos pasamos ese fin de semana tocando la guitarra y todo eso, y agarramos mucha afinidad, y de vez en cuando soltaba una chispa porque él era bravo, pero a partir de ahí ya quedamos enganchados. Y ya, el primer fin de semana ya hablamos de algún día hacer algo juntos. Miguel cae preso en Ibiza, y yo que estaba tocando al mismo tiempo con un grupo de ingleses, me voy con los ingleses a Bristol y queda él preso, y yo en Bristol. Y en todo esto resultó que yo, yo ya hacía varios años que estaba afuera, entonces hacía tres años que estaba afuera de Argentina, y vine a pasar las fiestas con mi familia. Y llego acá, y acá había como un ambientecito, estaba Espinita Jades, Cirugirán, la gente iba a los conciertos, o sea, todavía había dictadura, pero estaba como relajada la cosa. Y de repente se me ocurrió, y le escribí una vez más, papel y tinta, ¿sabés qué? Si vamos a hacerlo, no es más lógico que lo hagamos en Argentina, no tenemos problema de pasaporte, no tenemos problemas inmigratorios, hay una base, a vos te conocen, y ahí cayó Miguel a Buenos Aires. Y llegó y me dijo, vengo a dar vuelta a todo, incluso le hice un reportaje donde él decía, vengo a poner en movimiento la fanfarria, a dar vuelta a la música argentina, que es triste, a traer la alegría. Y yo decía, bueno, otra vez mandándose la parte. Miguel, otra vez más. Y lo hizo. Yo había estado tocando, a través de esa boleta había estado tocando con Melingo, me encantaba Melingo, y cuando llega le digo, yo tengo un músico que te va a encantar, ¿qué toca? Le dije yo, el clarinete. Mira cómo diciendo, ¿para qué carajo queremos un clarinetista? Después lo conoció a Dani, y se enamoró de Dani, con todo el personaje artístico de Dani, total. Me presenta Cachorro recién llegado, con este proyecto de traer a Miguel, cachorro de pelo largo recién llegado de Londres. Y bueno, yo pensé que era un proyecto sin más. Y bueno, al poco tiempo llega Miguel y formamos lo que es el embrión de los abuelos. Los abuelos de la edad de los 80, que fue el Miguel Abuelo Trío, con Cachorro, Miguel y yo. Y sonó el teléfono y era Miguel. Miguel Abuelo, empecé a registrar Miguel Abuelo, de vuelta en Argentina. Miguel ya era entonces un mito, ya era como una leyenda. Un día vinieron Cachorro con Miguel a casa, y empezamos a ensayar. Tenía una cama al lado del piano, se sentó, habló, 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 tocó canciones, esto, lo otro. Pero nos encantaba lo que tocaba, y las canciones que nos mostraba. Pero bueno, al final, enhorabuena. Esa sola reunión alcanzó para que Miguel y vos dijeran que Calamar es el tecladista. Calamar es el tecladista. Le invitamos a Basterrique, Basterrique, que acá era un personaje muy importante profesionalmente para nuestro nivel operativo del momento, se súper entusiasmó, y el último que enganchamos fue Apola. Y entraron a sonar, desde el primer día sonaban impresionante. Ese se autodenominaba el mascarón de prueba del proyecto. El primero que entusiasmó a todo el mundo para que todos cantaran y todos compusieran fue Miguel. Miguel tenía como una especie de cosa generosa de líder de banda, ¿no? Y de armar como un grupo creativo grande, y él impulsó que todo el mundo cantara y compusiera. Los abuelos de la nada originales también habían sido como la idea de que varios compusieran y varios cantaran. Por eso Papo había empezado a cantar su blues dentro del combo. Y entonces Miguel, a pesar de su ego y que peleaba con Charly, peleaba con Calamaro, pero también, por otro lado, quería que hubiera más riqueza musical y que hubiera otro tipo que se destacaron. Y bueno, Calamaro era una joven estrella, viste, de pibe, era un genio, componiendo canciones perfectas, pop fáciles, directas, de entrada, claro, entraban al público rápidamente. Esto de componer, todos éramos compositores, somos compositores todos, entonces, esa generosidad de Miguel. Inclusive, en ese momento, Miguel estaba muy interesado en el teatro musical, se acercaba a un grupo que yo tenía en ese momento, que era el Ring Club, con Vivi Tellias. Y bueno, el último Ring Club que hicimos fue la banda, el embrión este de los abuelos de la nada, con Miguel actuando de juez, en esta, el juicio era el doctor Moró, Miguel no solo tocó la percusión, sino que actuó de juez, Cachorro tocó el bajo, Andrés tocó la batería, bueno. Fue el Germen. Fue el Germen, fue en el año 80, 81, y bueno, él estaba atento a todo el movimiento que estábamos haciendo, todos por separado, que él estaba orgulloso de poder juntar todo eso. Y Miguel tenía una cosa que yo con los años fui aprendiendo que es única y absolutamente especial. Yo le daba una melodía tocada con un instrumento, tarareada, y él hacía la letra perfecta, nunca pedía agregar o quitar una sílaba. Él hacía algo con una rima perfecta y la métrica perfecta escribiendo cosas increíbles. Después yo seguí componiendo con mucha gente, como yo no hago letras prácticamente, no hago letras, y me di cuenta que es muy difícil. A veces quieren decir algo y necesitan que cortaran una sílaba acá, agregar una sílaba allá. Miguel no. Yo pensé que todo el mundo era así porque fue el primer tipo con el que me senté a componer. Mirá la suerte que tuve. Y después me di cuenta que no, que eso era totalmente anormal. Él le tiraba cualquier métrica y él todo lo hacía con rima, con linda fonética y escribía unas cosas con poesía. Con mucha poesía. Y siento crepitar luces en mi futuro apasionado por llegar. Tiene buenos dientes y la piel caliente hace lo que siente y piensa contamente quiero estar presente y el amor en cada suerte se te suelta. No sé si era para siempre. Yo nunca lo vi así. Era como bastante intenso todo lo que nos pasaba. Tuvimos éxito muy rápido, nos pasaron muchas cosas muy vertiginosamente, estábamos todos muy alocados también. Los famosos 80. Sí, los famosos 80. Yo te diría que dejamos cuatro discos de legado es casi un milagro. Estamos en plena juventud, mismo Miguel, eran sus 30 años, en plena juventud después de todo ese recorrido que había tenido. Y nosotros mucho más chicos, Andrés con 19, 20, yo con 20 y poco, éramos muy jóvenes. Entonces había una energía muy intensa, ¿no? La que cargasen en esa edad, en esa margen entre los 20 y los 30 que, digamos, ahí se dan todas las cartas. Es difícil mantener a tantas voluntades juntos y tantos compositores, etc. Los Abuelos Granada es un título, es un nombre, es una empresa. Y los integrantes repito, son menos importantes que el producto. La empresa es lo que vale. Realmente lo de Miguel fue muy rápido el deceso de él. Entre que se separaron de Los Abuelos de la Nada, con el que dio esos conciertos memorables en el Teatro Ópera, Miguel para ese entonces sacó un disco solista llamado Buen Día a Día y empezó a preparar un disco llamado Miguel Abuelo en Banda. Que Miguel, por la partida de Calamaro, por la partida de Cachorro, de Melingo, de sus lugartenientes con el que había apoyado esos cimientos para crear esa segunda encarnación de Los Abuelos de la Nada tan exitosa en los 80, Miguel se sintió un poco defraudado, por eso armó una banda nueva llamada Miguel Abuelo en Banda. ¿Cómo que me habían dejado en banda? Por cuestiones de contratos discográficos y de marketing lo convencieron de que Los Abuelos de la Nada eran él y por eso decidió llamar a ese grupo Los Abuelos de la Nada con el que editó el disco Cosas Mías. Fui a las puertas del Ede y encontré todo muy bien Fui a la casa del frelado sentí muy preocupado Llegué a la casa de un artista con un texto de vista para el fondo del toco para el piso de todo No te quiero Me gusta Yo no me di la ciudad Yo no me di Te quiero Yo no me di Y él siempre siempre hasta el último minuto fue un tipo coherente que era capaz de darte un discurso de responder un reportaje en la radio o lo que fuera con una dignidad usando bien el lenguaje Pero tuvo muchos excesos Que ojo un tipo que llegó hasta sexto grado que se formó se educó él solo él mismo ¿Viste? Y tuvo muchos excesos pero los piloteó No era Nunca fue un tipo que lo va a saber babeándose o no sabiendo hablar o dónde está Muy poca información con respecto a esa enfermedad Por eso es que él va de médico en médico los últimos seis meses de su vida hasta que realmente le diagnostican y cuando es diagnosticado que ya estaba con las defensas muy bajas es que lo traen hasta aquí Víctima del HIV el 26 de marzo de 1988 a las 4 menos 20 de la tarde en esta clínica independencia de Munro moría Miguel Abuelo había cumplido 42 años solo 5 días antes aquí en este lugar se apagaba la vida del poeta del rock argentino Estoy aquí patado sentado y jajaco jajaco estaba tocando por Latinoamérica con Mateos estaba muy poco tiempo en Buenos Aires inclusive cuando Miguel falleció yo ni siquiera ni siquiera él me había querido contar a mí que estaba enfermo y como si yo estaba tocando me acuerdo estábamos tocando creo que era en Cuernavaca esa noche y me dijeron que había fallecido y fue devastador fue muy repentina creo que fue bastante fugaz el último año de Miguel yo no estaba en Buenos Aires y no no pude ver ese último año de él no lo pude no lo pude vivir me llegó la noticia en mi primer fin de año fuera de la Argentina con un frío europeo así importante y una tristeza inmensa estas noticias que llegaban la de Miguel la de Federico la de Luca fueron todas juntas fue un fin de año muy duro que se encerró mucho cuando estaba enfermo y que decía no viste tenía las manchas típicas del SIDA y decía no tengo un problema de hígado que se yo pero lo vi sí lo vi hasta los últimos y él aguantó y viste que murió con una dignidad le hicimos un reportaje y él decía si me tengo que morir bueno me iré abrazado por la muerte es parte de la vida yo tengo mucho placer yo voy detrás del placer voy detrás del placer pero no olvidándome de que el placer se construye más allá de toda pena siento que la vida es buena hoyo no voy detrás del placer la vida es buena pero no voy detrás me lo hice hasta la muerte hasta la muerte lo hice lo hice lo hice para hacer el secret Empezamos por el principio. Vos tenías 19 años cuando lo conociste. ¿Fue Cachorro el que te lo llevó? Sí, en persona, sí. Primero llamó Miguel a la casa y hablamos. Y antes, una noche tarde, yo estaba en casa de Edu Makarov, escuchando a Pat Metzini, no sé si, con unas chicas, una noche tarde, y sonó el teléfono y era Miguel. Así que, Miguel Abuelo. Empecé a registrar a Miguel Abuelo, de vuelta en Argentina. Miguel ya era entonces un mito, ya era como una leyenda, por las poquitas cosas que había grabado con los abuelos, por el disco que había grabado en Francia, que algunos lo conocíamos, y además porque en la película Roca, hasta que se ponga el sol, aparece alguien en el público, entrevistan a alguien en el público, que resulta ser Peter de Anthony. Y esa persona lo que dice es que los mejores faltan, los mejores no están, que son Tango y Miguel. Miguel de viaje por Europa. Entonces, bueno, sí, un día vinieron con Cachorro, con Miguel a casa, y empezamos a ensayar, ¿no? Está Polo, aunque hicimos uno o dos ensayos con otro baterista, pero yo que era como muy fan y muy estudioso del rock argentino, cuando se confirmó que estaba el Vasco. Gustavo Basterrica. Gustavo Basterrica, ¿no? Venía a tocar con la máquina de hacer pájaros y de grabar el, perdón, el disco en Estados Unidos con Don Spinetta. Y Melingo, que ya estaba desde el principio también. Había mucha intensidad en la banda, pero Miguel, ¿cómo era como líder, entre comillas? ¿Cómo lo podés definir aquel Miguel de los 80? Un rey, era un milagro que ocurrió, ¿no? Yo creo que es inútil ver las cosas, esto ocurrió hace más de 30 años, y verlas con el punto de vista que tenemos ahora en el 2018. Pero si pudiera, viendo lo que fuimos los abuelos y lo que era Miguel, desde hoy, hacia atrás, desde el 2018, quizás me hubiera gustado trabajar más en función del talento genuino de Miguel. Pero bueno, hicimos lo que hicimos. La forma que lo hicimos también sirvió para que Miguel vuelva a instalarse con los abuelos de la nada como algo importante en Argentina. Y las cosas salieron bien como salieron. Pero Miguel era increíble, tenía mucha poesía adentro, tenía, abría la boca y salían pájaros. Miguel, además, cuando cantaba, cuando cantaba, tenía como un resplandor alrededor. Y yo, ¿sabés que no soy de decir estas cosas? No, por eso. O sea, Miguel cantaba, tenía un auténtico resplandor. Incluso, a veces pasaba algo con Miguel y los ojos le cambiaban de color. Es increíble. Si mirás la tapa del disco Buen Día a Día, vas a ver que Miguel está brillando y que los ojos son dorados. Yo no sé decir estas cosas. No creo en espiritualismo, ni me consta la existencia del alma, ni nada de estas cosas. Pero sin embargo, ¿no? El recuerdo que tengo de Miguel es ese, ¿no? Miguel, una tarde fue a visitar unos amigos, en lo cual ahora conocemos las cañitas, que lo llamábamos el hospital militar. Sí, ahí enfrente. Y estaba como en un pulmón de manzana, en un contrafrente. Y de la nada, como si a él empezó a declamar, a recitar poesía, a declamar un arte en sí mismo. Y estuvo 20 minutos y cuando terminó lo aplaudían de todas las ventanas, de todos los vecinos. Lo conocían como vos, decían que tenía dos personalidades. Una para afuera, del machito, del medio patotero de medir a la gente, para el que no conocía, por la vida difícil que tuvo desde el día que nació. Y otra para adentro, con sus amigos, con ustedes, que era mucho más dulce y cariñoso. Que para afuera era un tipo que estaba por la vida como midiendo a la gente y... ¿vos notaste eso? Yo creo que es normal en esa generación, ¿no? O sea, Papo, el indio, Miguel. Le tocaron años muy difíciles de Argentina para sobrevivir y también una sociedad mucho más estrecha, sin duda, ¿no? Por el hecho de ser beatniks o hippies o heavies o tener el pelo largo, les iban a gritar cualquier cosa. O sea, les tocó vivir fascismos, ¿no? Y es así, ¿no? Les costó más hacerse notar o hacerse un lugar, ¿no? Que a otras generaciones, eso decís. Fue una generación muy castigada y muy diezmada, ¿no? Muy diezmada. Persecución moral, persecución policial, persecución política y finalmente el SIDA pinchándose las venas. Bueno, era callejero decían, pero también era culto. Muy difícil de vivir en la calle, de hacerse callejero. Muy bueno que saques eso a corazón. Y también tenía mucha cultura. Muy interesante, ¿por qué? Miguel es un caso parecido al de Enrique Sims o el indio, ¿verdad? Sin muchos estudios, desarrollaban un universo intelectual y en el caso de Miguel, poético, además. Es evidente en Miguel, como ocurre con Facundo Cabral, una cierta inspiración en las lecturas de Walt Whitman. Ajá. Muy posible, ¿no? Confeso, en el caso de Facundo Cabral, que decía que le había robado todo. ¿Y lo suponemos en el caso de Miguel? Yo creo que sí. Tenían un poco esa esencia, ¿no? O sea, pre-Vitnik, muy interesante. Pero fíjate que Miguel era una clase muy, muy original de intelectual argentino. Y un poeta o un letrista, o yo creo que un letrista con mucha poesía. ¿Por qué sos uno de los grandes músicos? Me vas a contestar esto, que dicen los que no son músicos, pero lo leyeron. Dicen que Miguel Abuelo, cantando en vivo, en cualquier escenario, no equivocaba una nota. Que tenía la afinación perfecta. No el oído perfecto. Es verdad. La afinación perfecta. Como cantor, ¿cómo era? Es verdad. Miguel era un gran cantante, pero era un cantante insólito. Y Miguel, sobre un escenario, él sacaba pecho como si fuera un general vikingo a la batalla, a la batalla, a matarlo. Él estaba como dirigiendo un ejército en la guerra, arriba de cada escenario. En una discoteca Almirante Brown o en el Lunapar. Por último, Andrés, muchos coinciden en definirlo con una palabra o su legado. Cachorro me dijo la misma que Melingo, libertad. Y que me decía, si ves la letra de los abuelos, la nombra muchas veces la palabra libertad. Pero también en otras, como en La Cámara con el Suelo, sin nombrarla está hablando de eso. Sin dudas. ¿Concidís que libertad es sinónimo a Miguel Abuelo? Sí. La libertad en Argentina le debe a Miguel Abuelo un monumento. Todos se lo debemos un poco. Se ha causado del cielo donde consiste la luz. Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilu. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!